En la página de inicio del libro encontramos tres posibilidades de búsqueda. Un casillero de búsqueda simple donde podemos ingresar uno o más términos y debajo de él, búsqueda avanzada y examinar temas. La opción de búsqueda avanzada nos permite ser más específicos al darnos la posibilidad de vincular términos entre sí y de asignarle a cada uno un campo, autor, título, editorial, donde queremos que sea recuperado. También podemos acotar por fecha, idioma y formato de descarga. La opción añadir otra búsqueda sirve para agregar nuevos términos. Por último, examinar temas presenta un listado de áreas temáticas desde el que partir para luego ir refinando nuestra búsqueda.